La Secretaría de Salud de Soledad se permite alertar a la comunidad en general y a todos los comerciantes porque personas inescrupulosas se están acercando a domicilios y negocios, haciéndose pasar por funcionarios de nuestra Secretaría para exigir o prestar servicios ilegalmente. Hay personas que ya tenemos detectadas y que hemos denunciado penalmente ante la Fiscalía porque han generado certificados propios de la Secretaría de Salud sin tener el contrato. Esto, primero, es un peligro para ustedes y para las personas que atienden y, segundo, pone a los comerciantes en riesgo porque pueden ser denunciados por delitos como concusión, por dar u ofrecer, por entregar dinero a personas a quienes no deben. Alertamos a la comunidad porque cada vez que un funcionario llegue y se presente como de la Secretaría de Salud debe presentar un documento firmado por el Secretario, por la Jefe de Aseguramiento, por la Jefe de Salud Pública o por los líderes de procesos donde certifica y permite hacer dicha visita. No permita que lleguen personas inescrupulosas a prestar servicios de la Secretaría de Salud y que no trabajan con nosotros. Y no se quede callado. Denuncie aquí personalmente en la Secretaría de Salud o directamente en la página web de la Alcaldía porque no toleraremos actos de corrupción o que estén sobornando a personas de la comunidad solideña. Estamos para servirles.